hola chicas buenos buenos buenas tardes yo me acabo de levantar y voy a hacer unas lentas para la familia y yo me voy a hacer unas salchichas de pollo y un poco de puré de coliflor a ver, os pongo por aquí, si no, no puedo voy a preparar por aquí las lentejitas pimento, tomate, cebollita, unos ajos las lentejas y una patata que voy a echarle yo me voy a poner aquí la freidora de aire aquí la freidora de aire y mis salchichas salchichas de pollo y luego tengo que ir con mi marido por butano porque estamos sin sin la estufa a ver, lo pongo en en, en, en en que lo pongo lo pongo en alitas veinticinco minutos va a ser mucho me parece a mi bueno, lo he puesto veinte minutos ciento en el veinticinco grados y y me voy a poner la coliflor a cocer un poquito que está congelada y le voy a echar luego una cucharadita de pozo pozo crema y luego se ha quedado la bolsa abierta y y hay algunos que están bueno, para lo que quiera hay que comprar más tengo que comprar más la pongo a cocer y la pongo a cocer la pongo a cocer y la pongo a cocer a ver voy a poner y aquí voy a hacer las lancianitas voy a echar un vaso color va a hacer color porque yo me voy a comer ya sabéis que en la dieta que yo sigo la alimentación que yo sigo no se puede comer legumbres así que a mi me encantan pero nada yo ya me he tomado muy en serio lo de la pérdida de pesucho lo de la pérdida de pesucho miradle el ojo porque el orzuelo que le salió parecía que se le había enquistado ha estado varios días constipado ya y resulta que tiene bronquitis así que le han mandado inhaladores y y y y nada más no la crema palo y bueno a ver pensamos que era un ciclo constipado pero pero no la cebolla los ajos el pimiento y ahora he hecho la patata y bueno pues eso es que eso es lo que hay para hoy iremos iremos luego a por butano y cambiar a mi madre del coche de sitio porque lo he aparcado en una zona porque mañana pone el mercadillo él ha aparcado en la zona donde pone el mercadillo y quiere ir luego a quitar el coche cuando vayamos a por el butano lo quitará ya ha ido él ha ido él a la medicación de la niña a la palpación para empezar ya hoy con la medicación yo estoy con una tos de estas tortas que padecen de garganta porque siento como cada la raspera no sé y y tengo un poco de mocos pero no más mi marido también está muy acostumbrado pero que lo de la nena es normal porque si vierais como va por casa le peleo con ella porque es que va desnuda a ver desnuda con la paltera abajo no se pone nada lleva la cabecita de tu cama y arriba cambrayitas con el frío que hace y descalza pues claro como no vas a coger una bronquitis que es normal que la soja le pongo las hojitas de laurel un poquito de color alto y un poquito de de y no lo voy a estar perfecto y y yo creo que ya está chorrito generoso de aceite que y 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 al coro y al coro y a la olla express bueno, pues eso ya tengo esto al fuego las salchichas aquí haciéndose y la colombia por el otro lado cuando esté hecho mira, ya está picando esto hay que darle la vuelta hay y me parece que vaya a tener solo 5 veces más y bueno, eso es chicas que que hoy tengo fiesta hoy y mañana luego iré a comprar el butano he tenido una de ropa y he puesto la lavadora y tengo que hacer la lista de la manera y y nada que referente a lo de las compras y si que vi el otro ay el otro día que decía que que el aceite había bajado que había bajado un poco antes de la que a 5 euros vale 4 euros y algo y y habían cosillas que había bajado el pan que compro yo también salía de nuevo y ahora vale 97 porque no me lo dejé que a ver son céntimos son de esto pero pero me parece que había otra cosa no me acuerdo la que fue que me dio cuenta que la habían subido a ver a ver ella es dinero normal perfecto entonces no sé habrá cosas que las hacen porque tienen que bajarlas porque le pinta la vida pero igual a lo mejor luego suben por más ya lo vemos pues eso yo voy a hacer la lista de la clima que está pagando falta que no está pagando de hacer la lista de la compra y me vuelvo a ir a comprar si hago la compra y hazla pues hago pues lo enseño de ahí chicas y cobran que eso que cuando esté hecho esto os enseño el resultado a mi el puré este de colesión me gusta mucho es que tengo los rocos me notareis la voz rara en los que estoy a mi el puré este de colesión me gusta mucho le pongo una cucharadita de pan tequilla y una cucharadita y una cucharadita de que son de hundar de este que no es la bestia o de que hay el bocadona no sé si lo he echado a lo mejor lo he echado a lo mejor me ha echado y eso y eso me gusta mucho me gusta mucho ayer al final para mi trabajo me iba a hacer os dije que me iba a hacer una tortilla de atún y una ensalada y al final me cogí en el mercador una ensalada lista de a mí ya hecha y un café con leche al cumple que me voy y es lo que tengo y estoy deseando tomando el papelito en cuanto te coma esto me arroja porque se toma todo y luego chicas yo luego os enseño el resultado bueno chicas aquí están las lentejitas y aquí está lo que yo voy a comer salchichitas de pollo con puré de coliflor y eso que voy a comer que tengo hambre yo estaba yo estaba ya últimamente con ardores continuamente de estómago fatal venía del trabajo ya mal y yo ayer no tuve ardor y hoy tampoco así que bueno que luego os enseño lo que ceno y 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 bueno chicas que luego os enseño lo que me ceno y y y y nos vemos mira chicas esta es mi cena una tortilla de atún con tomatito y olivas así que voy a cenar bueno despido por aquí el blog que te oí os he enseñado lo que he hecho para comer lo que he hecho para cenar y las que estéis o queráis acompañarme en la dieta pues ya sabéis lo que he comido bueno guapos nos vemos en el próximo vídeo y y y y a